Sigo moviendo en el patio, en mi jera diario Con un vaso lleno de whisky, brindo por esos muchachos Todos quieren lo que hago, critican porque yo lo tengo Si viene tu bitch a mirarme, criticas porque ahora la follo Ando en un Mercedes blanco, llorando un Gucci debajo Sencillo, no tenemos líos, en la mano siempre hago de pajos Me miro y no sé quién me trajo, Dios y Diablo lo llevo Salgo de bajo con los míos, ahora hacemos lo que queremos Bebemos como queremos, lo fumamos todo en cuando queremos No vengas a decirnos nada, que le sacamos el click y te aniquilamos Everyday siendo malo, estamos ok en este lado Rich by money, yes, so, vamos señalándote lo caro Feeling like a psycho, miro y no veo, pues son negros en el exterior Blabo cuando quiero, vivo como un monstruo para ellos y no sé por qué Yeah, no några hayan bali, flow crazy ya que Brizzy ain't authorityún, baing Yeah, no персонаж hayan bali, flow crazy ya que Brizzy definía que se Un flow en la mano, trap ma y a mi lado No tengo miedo de la calle, conozco muy bien quienes son los malos Old breezy, young pueblo, real niggas, real necks Andamos en caravana sura, no menos hay tiempo para esos payasos Bad bitches en el pato, more weird like a real hoe No tienes nada para competir en estos niggas, seguimos muy lejos Round round, no te vemos, quieres hablar, no escuchamos Me paro y miro lo que hacéis, eso es tu mamá, sigo en el ridículo Yeah man, sigo subiendo en lo best man, sigo sumando nivel man Tú sigues hablándome air day, mushy, me como tu envidia con sushi Luego la cago en un pussy, cocino mis rimas muy bien my nigga Les trato como fueran pussies, underground, bitch en McKinney on the underground Vienen por mi, vienen por mi song, les hago temblar, quieren lo que doy Bad boy, sigo notándome loco, salvaje si me lo propongo Llevan años sociando mierda, intentando ser como este negro Yeah, feelin' like a psycho, miro y no veo, puse negos y no estoy de verdad Yeah, rubo cuando quiero, vivo como un monstruo para ellos y no sé por qué Yeah Yeah, no really no pueden, flow, crazy ya bandita, brizzy en otro Yeah, no really no fucking, flow, crazy ya bandita, brizzy tenhíajer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!